hola buenos días bueno gracias a todos por conectaros lo primero por supuesto y bienvenidos al webinar de hoy de que vamos a hablar un poquitín de devops pero más desde la perspectiva pues un poco más de alto nivel de que entendemos nosotros por devops y como nosotros os podemos ayudar con todo lo de devops de acuerdo hoy estaré yo por aquí que soy luis fraile de acuerdo soy consultor de ALM y devops en plain concepts y bueno también tenemos por aquí conectado a igo en landa que ayudará y compartirá también su experiencia en el mundo del devops según vaya siendo necesario sin más pues bueno tenéis aquí mi twitter de contacto mi correo es el fraile arroba plain concepts punto com para cualquier cosa que queráis necesitéis o queréis comentar luego también recordaros que tenemos una parte de preguntas y respuestas aunque la idea es que al final de la charla quede espacio para que podáis hacer preguntas y respuestas también pero bueno nosotros ir haciendo preguntas en cualquier momento en el q&a que ya erika que está por aquí detrás a los mandos me las irá pasando según sea necesario para intentar responderlas a todas de acuerdo entonces lo primero es empezar definiendo un poco qué es devops porque aquí pasa mucho pues bueno hay una leyenda un cuento indio que ponían un elefante tenía la gente de los ojos tapados y claro cada persona que tocaba una parte del elefante después el que tocaba a los cuernos decía bueno pues un elefante ese es un cuerno o es una oreja gigante o es un bicho enorme pero al final como tener los ojos tapados ninguno veía todo lo que es todo todo lo que es el elefante con debemos nos pasa a veces un poco lo mismo de acuerdo cada persona con la que hablas muchas veces te dice una cosa hay muchos dicen no no devops es toda la estrategia de automatización que puedas llevar en tu empresa todo lo que estés automatizando de despliegues compilaciones y demás también devops es desarrollo y operaciones y colaboración es los feature flash o switches es más despliegues pequeños definitiva y muchas veces que cuando hablamos con las personas te dan su pequeña perspectiva de que es devops aunque realmente todo forma parte de devops es es un por así decirlo el todo entonces a nosotros nos gusta más hablar de todas las estrategias y de todas las prácticas que tenemos en devops pero nada está que ir a tener que las tengo en inglés pero no podía separar bien de acuerdo entonces en devops lo que tenemos que ver es la estrategia completa desde que empezamos a idear el software de acuerdo desde que lo definimos hasta que se estaba operando vale no no acaba no es algo que acaba cuando despleguemos no es algo que acaba cuando terminemos el desarrollo cuando terminemos de probarlo es toda la estrategia desde el principio hasta el final desde que lo empezamos hasta que los usuarios nos están dando feedback no sólo feedback de si les gusta o no les gusta sino feedback con sus propias operaciones con su propia operación del producto y que ese feedback nos retroalimenta para seguir evolucionando el producto de acuerdo y si en devops tenemos todo esto muy automatizado hacemos mucha estrategia de automatización porque pensad que lo difícil que sería hacer todo esto si no tenemos una buena estrategia de automatización de todas las partes que llevan aquí entonces pues bueno devops es todo esto y vamos a ir viendo determinadas partes y como todo esto también requiere determinadas estrategias y determinados cambios de mentalidad desde el propio desarrollo si aquí una cosa perdón luis aquí sí que me gustaría comentar no al hilo de la de la presentación que comentaba de la de las las garras que estáis viendo en este momento es que como veis un poco no comentaba joe es que devops es todo no hay veis temas de requisitos veis temas de desarrollo veis temas de operación veis temas de medida porque realmente devops es un tema cultural vale desde hay una cultura devops no se trata de muchas veces ya en las organizaciones se empieza a hablar del rol devops es un error entender el devops como un rol vale así que nos gusta y a mí me gusta comentarlo porque realmente yo lo como lo vemos tanto luis como yo como otros compañeros es que realmente es un cambio cultural que una empresa tiene que ocurrir donde todos estemos alineados con un mismo objetivo que ahora iremos a bajar iremos detallando entonces ve un poquito qué rol tengas en tu compañía igual estás más relacionado con la gestión estás más relacionado con el testing con el desarrollo con el negocio pero se trata un poco de comunificar todo nuestro trabajo para que todos estemos alineados hacia un mismo objetivo que es tener un producto de calidad realmente el tiempo que sirva para cubrir las necesidades de nuestros clientes clientes ya sean internos o externos porque al final hay usuarios no lo que hacemos me da igual que es una aplicación interna una aplicación externa al final hay unos usuarios que tenemos que satisfacer sus necesidades y si estamos creando software es digamos por porque hay unos usuarios que le van a sacar valores de software entonces cómo nos organizamos cómo trabajamos para todas estas líneas con un mismo objetivo y generar software de buena calidad al entonces un poco son esas prácticas las que vamos a ir viendo porque hablaremos de herramientas hablaremos de prácticas de ingeniería hablaremos de muchas prácticas que tenemos que involucrar en nuestro en nuestra nuestra en nuestra organización entonces si hablamos de herramientas hablaremos de herramientas hablaremos mucho de personas y hablaremos también mucho de ese cambio de mentalidad que muchas veces tenemos que tener una organización para saber qué es lo que queremos hacer y sobre todo cómo queremos trabajar para estar todos alineados efectivamente y muy importante reseñar una cosa que ha dicho ivón que es que muchas veces se busca el rol del devox y como dice no es un rol es algo que tiene que abarcar a todas las personas involucradas incluso a toda la compañía porque es un cambio de estrategias un cambio totalmente de mentalidad no sólo del equipo de operaciones sino también del equipo de negocio y de todas las partes pues también hay algo que comentamos cuando empezamos a estas cosas nosotros hoy vamos a hablar de muchas ideas estrategias de despliegue temas de paralel changes monitorización también conviene recordar que no hace no es necesario apabullarnos todo esto desde el principio y querer pasar de 0 a 100 en un día vale esto es un proceso que se va implementando poco a poco y en el que decimos oye pues donde más me duele como me gusta a mí decir es en la parte de requerimientos que no tenemos bien definidos requerimientos bueno pues empezamos a trabajar esa parte lógicamente todavía no estaremos haciendo de box pero empezamos a trabajar esa parte oye pues yo tengo problemas en la automatización de mis compilaciones pues se puede continuar trabajando con esa parte en definitiva es poco a poco ir dando de esos pequeños pasitos que nos lleven hacia una estrategia de box una estrategia de box que tampoco acaba nunca tampoco podemos decir ya soy 100% de box ya no tengo nada más que hacer siempre vamos iterando siempre vamos incluso sobre este mismo feedback de flujo de feedback vamos definiendo mejoras no sólo de nuestros productos sino de nuestros procesos que llevan a ser más efectivos en la entrega en la entrega de software de acuerdo entonces una definición que nos gusta a nosotros usar es la de donovan brown que dice que debos es la unión de personas procesos y productos para habilitar la entrega de la entrega continua de valor a los usuarios finales de acuerdo aquí esto es muy importante porque lo primero es que tenemos personas procesos y productos todo es importante si las personas por supuesto que son muy importantes y los procesos y los productos se tienen que aclarar las personas pero sin productos aunque sea un mínimo power sale o un proceso de despliegue ordenado automatizado las cosas tampoco vamos a ir a ningún sitio entonces tenemos que jugar un poco con ese triángulo esas tres variables ir a copa acoplando nuestros procesos productos y personas a la estrategia que queremos definir porque al final lo que buscamos es la entrega continua de valor de acuerdo y esto es muy importante el tema de valor no no buscamos simplemente entregar software entregar software bueno no es fácil pero es mucho más fácil entregar software que entregar valor entregar valor que sea algo tangible que los usuarios puedan usar que responda a unas necesidades de negocio y que se puede ejecutar sin problemas fijaros en el gráfico que tenemos aquí a la derecha de acuerdo que tenemos todo lo que es el ciclo de continuous delivery tenemos un montón de cosas tenemos en la planificación y la trazabilidad el desarrollo la construcción y los test el despliegue la operación la monitorización de acuerdo todo esto forma parte de esta estrategia continua de valor y para todo esto vamos a necesitar por supuesto de las personas y como decimos de los procesos y de los productos sí porque luego también comentar que luego nosotros por ejemplo en los productos hablaremos de algunos de los productos que nosotros utilizamos por ejemplo pero muchas veces es importante tener en cuenta que productos hay muchos vale sobre sobre todo es un poco el cómo queremos trabajar y luego ya le tenemos los que mejor se adapta a nuestra organización pero realmente en el mercado hay muchos tipos de producto y otro poco que me interesaría que me interesa comentar porque realmente es equivocado es el tema de los procesos iterativos y la entrega de valor como comentaba luis no muchas veces se considera que como trabajamos con hitos de desarrollo de dos semanas o tres semanas estamos trabajando en un proceso allá el de continuous delivery no es la palabra que comentaba luis que es entrega de valor a nuestros clientes finales de nada vale si estoy trabajando en un proceso iterativo donde estoy trabajando en equipo desarrollo cada dos semanas cada tres semanas pero mis clientes reciben valor cada seis meses cada siete meses eso no es un proceso iterativo e incremental eso no es un proceso de entrega continua de valor a nuestros clientes que tenemos que decir continuo de valor a nuestros clientes finales vale que eso es importante vale porque muchos de los equipos de desarrollo hacemos scrum de puertas hacia adentro no de no no dentro y luego entregamos al final bueno pues eso no es allá y eso no es continuous delivery eso no es una práctica de box como tal como la entendemos vale si fijaros que aquí es una cosa muy importante cuando hablamos de continuous delivery estamos hablando ya también de operación y de monitorización no hay operación y no hay monitorización si realmente no estamos entregando ese producto a los usuarios finales que ya empiecen a usarlo a operarlo y que empezamos a monitorizar y a aprender de ese producto para continuar el nuestro ciclo de producto entonces una vez que hablamos de esto también debemos de preguntarnos porque cuando hacemos cosas tenemos que preguntarnos el por qué las hacemos y qué es lo que nos ofrece de acuerdo entonces por qué hacemos de voz por supuesto para ser más ágiles en todos sabemos lo rápido que cambian las cosas necesitamos entregar el ese valor continuadamente a los usuarios para que los usuarios no se vayan o para que los usuarios continúen si son usuarios internos usando las aplicaciones sin problemas si se puede operar la compañía a día de hoy a lo mejor hace 15 20 años no pero a día de hoy prácticamente cualquier compañía si no tiene su software si no tiene sus productos funcionando al final no va a poder operar porque los necesitan para para funcionar entonces necesitamos esa agilidad para responder a las necesidades de mercado necesitamos validar pronto y continuadamente de acuerdo de nada me vale entregar un producto descubrir que no es lo que esperaban los usuarios finales y tener que esperar otros seis meses para entregar una nueva versión del producto oye nosotros vamos entregando en pequeños incrementos vamos entregando pocas esas pequeñas funcionalidades ese pequeño valor que los usuarios finales puedan ir validando y vaya a ir viendo si vamos por el buen camino o si tenemos que tomar medidas rectificativas para cambiar la funcionalidad entregar otra funcionalidad y estar validando esto continuadamente y por supuesto si funciona de acuerdo si si no estamos teniendo problemas en el producto rapidez en la entrega pero no sólo rapidez en la entrega de la funcionalidad sino lo que comentaba ver que está funcionando respuesta desastres a día de hoy también todos sabemos y seguro que todos los que estáis en la en el webinar estáis trabajando con software sabemos que si hay una realidad o una certeza en el software es que todo software falla pues tenemos que estar preparados en el fallo siempre sea para el fallo siempre se habla mucho de las estrategias de rollback pero la mayor parte de las veces perdón la mejor estrategia de rollback es el ir hacia adelante y entregar el el hotfix lo más rápido posible esto yo creo que lo estamos viendo a día de hoy en todas las grandes compañías que ya no se tira hacia atrás un despliegue sino que lo que se hace es entregar un hotfix y entregar funcionalidades que tengan que estén muy acotadas con lo cual el impacto de un posible fallo sea menor entonces esto también nos proporciona una velocidad en cuanto a la respuesta desastres pero una velocidad que nos permite seguir entregando cosas nuevas de acuerdo también aseguramiento de la calidad entregar más o entregar cada poquito no significa entregar cualquier cosa todo lo que entreguemos tiene que estar muy probado si tenemos un flujo de entrega continua y constantemente estamos tirando la aplicación hacia abajo porque estamos entregando fallos de nada me vale el entregar rápido porque la aplicación va a estar constantemente caída entonces oye tenemos que poner también mucho énfasis en esta parte de bill y test sobre todo cuando ya empezamos en flujos de entrega totalmente automatizados como puedan hacer facebook netflix y todas estas que tenemos una capa de test automatizados muy grande ya no es simplemente lo desplego en entorno de preproducción y tengo tres tíos que lo prueban manualmente vale sino que tenemos que tener tenemos que tener esas personas que lo prueban manualmente pero también tenemos que ir entregando y validando con él con los propios usuarios y también hay una cosa muy importante aquí bueno puede ser que algunos de vosotros sí que seis empresas que desarrollan simplemente software o puede ser empresas que vuestro negocio es otro y el software es una parte de lo que os permite ejecutar vuestro negocio pero cuando estamos hablando de los equipos de it de desarrollo y demás hay una cosa que es muy importante y es el que se pueda vivir mejor es decir que que no se convierta siempre en una carrera hacia adelante de arreglar el fallo de arreglar el fallo y con un estrés constante porque porque eso hace que los productos que entregamos sean peores de acuerdo entonces siempre tenemos que oye tratar de mejorar nuestros procesos de tal modo que el proceso de creación y de entrega del software sea algo totalmente natural algo que no genere de repente un estrés en todo el mundo de costas menú me viene la última versión que me ha salido en el iphone para actualizar a la última versión no la voy a actualizar porque cada vez que la actualizó es un caos pues eso que no se genere es estrés de acuerdo que hay también simplemente aquí como dos puntos de vista también ahora hablando de devops seguro que muchos de las personas que estáis aquí tenéis un equipo de desarrollo uno en equipo de desarrollo que creáis producto y os veis perfectamente familiarizados con lo que comenta luis de que estáis desarrollando hay que hacer pruebas unitarias hay que probar hay que desplegar hay que corregir incidencias que puedan venir de clientes pero también hay un poco el punto de vista de las empresas que no que no tienen equipos de desarrollo y lo que hacen es su contratar a otras empresas que les construye el software en ese sentido es decir bueno es que también trabajando con empresas el proceso de cómo estas empresas trabajan es importante porque muchas veces se ha cometido el error de bueno yo su contrato este trabajo a este proveedor y que él un poco haga como mejor considere para entregarme el software y que tus empresas subcontratadas o tus proveedores utilizar una serie de prácticas comunes de devops vale unas prácticas que se marcan como corporativas también es muy importante para que tú puedas revisar periódicamente el trabajo realizado que realmente están haciendo o están yendo hacia donde realmente te interesa que la calidad es la adecuada de la que esperas de tus proveedores es decir es para equipos de desarrollo pero también es muy importante aunque nosotros no tengamos los equipos de desarrollo porque independientemente de si contratáis a la empresa a b o c como empresa proveedora los responsables de ese software los dueños de software sois vosotros como empresa contratadora entonces esto también es un poco un poco importante porque hay algunas empresas con las que trabajamos que realmente un poco lo que hacen es utilizar esta o involucrar o adecuar una serie de prácticas devops y llevarlas a la cultura corporativa para que todos sus proveedores trabajan de una manera similar y así hacer un aseguramiento de la calidad cosa que nos parece básico en cualquier desarrollo de software vale perfecto vale bueno aquí algunas cifras realmente pues esto como todas las cifras también hay que verlas en su contexto no pero básicamente se hizo un estudio sobre empresas grandes empresas que usaban devops y al final las cifras que salían es que por ejemplo en cuanto a despliegues en cuanto a la frecuencia de despliegues habían multiplicado por 46 su frecuencia de despliegue habían multiplicado por 2.555 el lead time para los cambios es decir desde que se empieza a hacer el cambio hasta que se tiene el cambio pero sobre todo cosas que nos interesan pues el ingreso de revenue vale conseguían más revenue porque porque por un lado estaban introduciendo en el mercado en sus productos internos o externos mayor capacidad de cambios mayor respuesta al cambio y también por la siguiente métrica que ponemos aquí y es una de las métricas que se usa por ejemplo en devops el min time to recover oye yo sé que antes o después mi aplicación va a caer porque es algo que todos lo sufrimos cuán rápido soy capaz de recuperar la operación de esa aplicación entonces pues esto es esta medida es muy importante y fijaros que también se cae bajaba mucho el índice de fallos vale al final lo que se traduce es que podemos estar respondiendo al mercado mucho más rápido y de un mucho de un modo mucho más eficiente tampoco debe olvidar qué es lo que queremos vale porque vemos por un lado qué es lo que por qué hacemos devops qué nos aporta devops pero al final lo que queremos es working software vale que si recordamos un poco los principios ágiles lo que buscamos es working software software que funcione pero no simplemente que funcione en el sentido de no me da un pantallazo azul sino software que funcione y que cumpla una perspectiva de negocio que resuelvan problemas y sobre todo que no generen otros entonces para todo esto lo que tenemos que tener es una serie de estrategias y una serie de prácticas que nos permitan hacer ese working software que poder entregar todo esto vale porque todos estamos acostumbrados a cosas como esta de acuerdo llega ahí al 99% y da un error y eso genera mucha frustración y genera muchos otros problemas vale eso no es hacer devops por muy rápido que lo hayamos entregado entonces para todo esto tenemos algunas prácticas de acuerdo y perdona esta se me ha colado que tenía aquí cambiado a español y se me ha colado tenemos algunas prácticas como son por ejemplo la integración continua la integración continua yo estoy casi seguro que si vivís en el mundo del software ya la habéis oído una y mil veces que es cada vez que hay un cambio en el repositorio de código fuente nosotros ese cambio lo compilamos y ejecutamos una serie de pruebas para asegurarnos que la integración que todo eso está bien que no se ha roto nada pues oye esto es básico si yo quiero poder desplegar mi software lógicamente lo tengo que compilar tengo que ser capaz de compilarlo en un único clic o automáticamente con un único clic de tal modo que esté listo para desplegar y esto no es algo que se hace en la máquina de un desarrollador que está en el equipo y que si ese día no falla ese día no viene a la oficina tiene que conectarse otra persona a esa máquina no esto es algo que tenemos nuestros entornos ya sean en la nube no en la nube como los queramos nuestros entornos preparados para poder hacer esa integración continua para asegurar que nuestros productos están constantemente compilando y que podríamos entregarlos si yo ya he conseguido el tener una compilación una versión entregable de mi producto que pueda asegurar que está integrada y que está funcionando el siguiente paso es el continuous deployment es el ya decir oye yo ya lo puedo desplegar pero lo puedo desplegar no como lo hacíamos a la antigua usanza de cojo los binarios los meto en un pendrive y le doy un manual a un usuario de operaciones no colaboraré con un usuario de operaciones que será el encargado a lo mejor de dar el último ok al despliegue o de verificar dónde se está desplegando pero todo esto se desplegará automáticamente automatizadamente de acuerdo no no habrá intervención manual en este proceso de despliegue no podemos basarnos en la intervención manual lo primero es que la intervención manual siempre genera fallo vale se te puede olvidar algo y lo siguiente es que no siempre hay una persona para darle a ese botón entonces todo esto lo tendremos automatizado lo tenemos usaremos prácticas para automatizarlo y también y muy importante es el continuous learning y la monitorización muchas veces cuando hablamos de monitorización y hablaremos de esto un poquito más adelante nos limitamos a decir oye está la cpu de los servidores al 100% tengo suficiente capacidad de app service pero eso es simplemente una parte de la monitorización tenemos que trabajar también en ese saber oye qué características son las que están usando los usuarios como están funcionando los usuarios está cayendo el tráfico de usuarios está cayendo en las operaciones de negocio de determinado aspecto que usan los usuarios todo eso lo tenemos que saber y todo eso lo tenemos que incorporar en nuestro flujo de desarrollo en nuestro flujo de entrega y por supuesto en nuestro flujo de operación saber cómo se está usando ese software para poder evolucionarlo del modo más eficiente posible de acuerdo nosotros qué herramientas solemos usar pues principalmente usamos Azure DevOps de acuerdo y Azure DevOps que aunque no vamos a hablar hoy de todas las herramientas porque nos vamos a centrar más en lo que es estrategias de despliegue estrategias de operación DevOps pero tenemos una serie de herramientas como son por ejemplo los Azure Wards que nos permiten tener paneles Kanban paneles Agile paneles para perdón paneles Agile con basados en sprints para poder trabajar y para poder ver toda esa planificación y esa definición de los planes que comentábamos al principio que también es muy importante y que sea ligera es decir que nos permita hacer cambios rápidamente que no se convierta en un proceso que tengo que rellenar cuatro formularios que tengo que rellenar cinco documentos pasar tres flujos de aprobación que se pueden meter flujos de aprobación pero tiene que ser algo ligero y que nos permita de un vistazo ver qué es lo que estamos trabajando qué es lo que tenemos siguiente en la pila y ver cómo lo estamos haciendo Luego tenemos Azure Pipelines que es la herramienta dentro de Azure DevOps que usamos para todo lo que es la automatización de la integración continua y del despliegue continuo aquí lo que tendremos será desde scripts de PowerShell que ejecutan los despliegues todo lo que es pueden ser las herramientas de .NET Core un montón de cosas que nosotros vamos construyendo unos flujos reutilizables para las distintas aplicaciones que nos van a ayudar a hacer toda esa automatización de tanto la compilación como de la entrega de continuo de acuerdo por supuesto necesitamos repositorios de código aquí lo que nosotros solemos usar y ahí se me ha colado una G que sobra de acuerdo lo que nosotros solemos usar también en repositorios git repositorios descentralizados pero bueno esto se podría integrar con cualquier otro repositorio prácticamente entonces necesitamos un versionado necesitamos también ciertas estrategias de gestión de las ramas y de gestión del código fuente vale pues también dentro de Azure DevOps nosotros usamos las herramientas de repositorios que nos permiten tener controlado todo ese código fuente luego también tenemos otras dos herramientas que usamos bastante que son los Azure test plans aunque esta realmente se ha quedado un poquitín más para gestión de planes de pruebas manuales pero también se pueden automatizar pero también está bien saber qué planes de pruebas tenemos y qué cosas podemos ir ejecutando cuando tenemos un nuevo producto que lanzar al mercado vale una nueva versión de algo y Azure Artifax porque también hablamos mucho de la reutilización de código al final yo estoy seguro de que muchos de vuestros equipos de desarrollo independientemente de las empresas con las que trabajéis tenéis esas piezas de software esos paquetitos que podemos utilizar a lo largo de distintas aplicaciones pues que son capas transversales o capas específicas pero que se usan a través de en varias aplicaciones pues dentro de Azure DevOps tenemos un almacén de artefactos tanto de Nage de NPM de Maven donde podemos compartir ese código de acuerdo esas piezas reutilizables a lo largo de toda la empresa a través de nuestros desarrollos sin que signifique que lo que hacemos es mandar y copiar y pegar el código fuente de acuerdo que esto es muy importante que eso el reutilizar software no es mandarnos el código fuente copiando y pegando sino que compartir paquetes dentro de nuestra propia reutilización entonces estas herramientas nosotros las vamos a usar para para nuestras estrategias DevOps pero cuando hablamos lo que comentábamos antes Azure DevOps es únicamente una herramienta en muchas herramientas de las herramientas y simplifican el trabajo con DevOps siempre casi siempre vas a necesitar una herramienta pero con quedaros con que esta es una de las herramientas que disponibles en el mercado que pero perfectamente igual podéis tener otras en vuestra organización y que podéis utilizar las mismas las técnicas que vamos a ir comentando durante la sesión efectivamente entonces vamos a empezar un poco con estrategias normalmente aquí la gente habla ¿qué estrategias de despliegue tenemos? realmente cuando hablamos ya de estrategias DevOps y demás lo que tenemos que hablar es de estrategias de entrega no es el desplegar no es el simple hecho de instalar un paquetito de software en un servidor es cómo va a llegar ese software a los servidores entonces aquí tenemos unas cuantas estrategias de entrega que vamos a ir viendo vale por ejemplo blue green por ejemplo usar feature toggles en el código rolling updates por entornos pero realmente cuando hablamos de estrategias de entrega como lo que estamos entregando es software con lo que estamos entregando es un desarrollo hay que empezar todo en el desarrollo de acuerdo entonces tenemos que hacer ese cambio de mentalidad de desplegar a entregar necesitamos el modo de cambiar el modo de pensar en el desarrollo que los desarrolladores se centren no sólo en escribir código limpio que es muy importante y sin ese código limpio tampoco vamos a poder avanzar sino definir una estrategia de entrega junto a negocio junto a operaciones junto a seguridad decir oye cómo vamos a entregar cómo este software se va va a llegar al usuario final y cómo este usuario final lo va a usar por eso os decíamos que es muy importante desde la fase de planificación y desde la fase de definir los productos todas estas estrategias todo ver cómo vamos a hacer todo este desarrollo ya os digo porque esto es básico de acuerdo entonces algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestra estrategia de box para poder llevar a cabo los desarrollos y que son cosas que por ejemplo nosotros hacemos internamente es lo primero la calidad si hablaba que no es sólo sólo código limpio pero por supuesto sin calidad de código si yo lo que entrego cada vez va a peor cada vez es más difícil de mantener cada vez es código más enrevesado mis entregas cada vez se van a retrasar más porque agregar una nueva funcionalidad va a ser más complicado si además no tiene calidad en el sentido de que lo que entregamos falla lógicamente cada vez que entreguemos vamos a tener que tirar de un disaster recovery y vamos a estar más tiempo pensando en cómo vamos a poder hacer el recovery de lo que hemos entregado que de entregar nuevas funcionalidades entonces calidad fundamental es algo que tenemos que mirar de principio a fin no no me estoy refiriendo a que ya sólo como pruebas hay una máxima que es que la manera más rápida de desarrollar software es hacerlo bien es hacer buen software la manera más rápida de saber software vale que muchas veces no cometemos el error sobre todo de no venga vamos rápido venga que queremos salir rápido y cometemos chapuz no funciona a veces cometemos por esas prisas malentendidas hacemos cosas y vamos a hacer un código de mal calidad de mala calidad que luego nunca corregimos no ya arreglaremos después generalmente eso luego no ocurre vale cuando estamos trabajando con un golpe no tenemos que tenemos que distinguir entre ser pragmáticos y reducir la funcionalidad que estamos entregando a ser chapuceros vale entonces es importante encontrar ese balance entre pragmatismo y no entrar software de mala calidad entonces es muchas veces mejor bajar un poquito la funcionalidad que estamos entregando el alcance de la misma que intentar tirar por el camino corto que a la larga va a ser mucho más largo vale efectivamente la manera más rápida de desarrollar software se hace software de buena calidad vale entonces además de esto tenemos que tener criterios de entrega oye cómo vamos a entregar el software que es los criterios que tiene que cumplir que es nos referimos incluso a tema de funcional a negocio cómo se va a usar no es simplemente el que fallo que nos falle sino el cómo lo vamos a entregar y el cómo va a llegar a los usuarios lo vamos a desplegar a todos los usuarios lo vamos a desplegar sólo a un subset primero de usuarios y vamos a monitorizar para ver cómo funciona en ese pequeño subset de usuarios para después irlo entregando a todos entonces tenemos que definir esos criterios de entrega sostenibilidad esto es una maratón esto no es un sprint vale un sprint perdonad un sprint no estoy hablando de sino de una carrera de corta recorrido esto es un maratón entonces si nosotros si habrá veces en las que tengamos que apretar un poquitín más pero si no mantenemos un ritmo sostenible en el tiempo tanto los equipos de desarrollo como los equipos de negocio como los propios usuarios van a acabar quemados entre comillas del software entonces tenemos que ir haciéndolo desde criterios sostenibles desde poder ir entregando poder ir monitorizando ir aprendiendo y aquí viene lo siguiente monitorización necesitamos saber qué es lo que está pasando con el software no sólo si falla o no falla no sólo si consume mucha cpu o poca cpu sino saber todo lo que ocurre vale por supuesto luego ya las dos últimas disaster recovery y service reliability engineering que el software va a fallar en un momento u otro eso lo sabemos entonces siempre tenemos que tener un plan de disaster recovery vale que puede ser ya os digo un plan ir hacia adelante resolviendo los hotfills pues con mucha monitorización con mucha trazabilidad con buenas prácticas de código y demás y por supuesto necesitamos ingenieros que estén que no hablen que no digamos que no hay una persona de debos no quiere decir que todo el mundo haga de todo sino que también habrá ingenieros de reliability que tengan sus propias herramientas como pueda ser una pp insights como pueda ser un dynatrix como pueda ser otras muchas astana como puede haber muchas otras herramientas que nos vayan dando pistas de qué es lo que está ocurriendo en el software de cómo va evolucionando de cómo va funcionando si hay posibles puntos flojos y podamos ir avanzando con eso de acuerdo entonces todo esto son cosas que tenemos relacionado por ejemplo con la monitoreo muchas veces cuando vamos y ayudamos una empresa a mejorar un poco el proceso hay muchas veces que es que mi aplicación falla es que no sé por qué es que monitoricemos hay muchas que no hay ni una herramienta de monitoreo para saber qué está ocurriendo con tu software cuando lo pones en producción alguien lo está usando alguien no lo está usando está debiendo algún error si hay algún error estamos viendo el por dónde está fallando qué llamada es si ha habido un time out tenemos el calestad el calestad que muchas veces es simplemente incluir herramientas tipo actual application inside o cualquier apm nos pueden dar con un esfuerzo muy pequeño mucho valor en el sistema poder empezar a entender qué está pasando con nuestro software para a partir de ahí mejorarlo vale pero lo que lo que dice ivonne un esfuerzo muy pequeño porque muchas veces estas herramientas y por ejemplo estamos usando azure meter application insights es prácticamente gratis de acuerdo y ya empezamos a tener visiones si no le vamos a sacar todo el partido hasta que también hagamos temas de monitorización y trazabilidad de nuestro código pero simplemente activando un check y activando el servicio de application insights en una app service ya empezamos a tener muchísima información de qué es lo que está ocurriendo por detrás no sé si vas a añadir algo más de esto entonces volvemos a criterios de entrega y esto es muy importante porque también es algo de cosas que nosotros trabajamos con los clientes no es sólo ya os digo desplegarlo a preproducción y de preproducción a producción hay muchas estrategias de entrega distintas entonces tenemos que establecer nuestros criterios de entrega por ejemplo de calidad de rendimiento de aceptación de los usuarios de propia integración del producto reglas de calidad mínima de paso entre entornos tenemos distintas estrategias que vamos a hablar ahora algunas de ellas de entrega pero todo esto nos lo tenemos que plantear también porque ya el software es complejo pensar como por ejemplo aunque luego hablaremos de ello como hace facebook como hacen empresas que empiezan desplegando la funcionalidad no a todos sus usuarios y empiezan monitorizando entonces por ejemplo tenemos estrategias de entregas tipo blue grid que esto con azure app service por ejemplo nosotros lo hacemos bastante y es bastante sencillo de hacer realmente nosotros tenemos un entorno de producción que es el que denominamos green que tenemos aquí tenemos la versión última desplegada lo que podemos hacer es poner otro entorno que es una perdón desplegar a otro entorno que es una copia del entorno de producción por ejemplo desplegamos una versión nueva del software el blue y cuando terminamos de desplegar aquí y ojo no sólo terminar desplegar aquí hemos podido desplegar hemos podido ejecutar unas cuantas trazas de monitorización hemos podido ver que ejecutan incluso test vemos que está todo bien y con cuando todo esto está bien con un balanceador por ejemplo cambiamos para que las llamadas en vez de entrar a la versión antigua lleguen a la versión moderna esto por ejemplo con azure app service y los slots pues es muy sencillo de ejecutar que conseguimos con esto lo primero es que si de repente encontramos un fallo aquí podríamos incluso volver a la versión anterior vale ojo que aquí luego hablaremos también del tema de base de datos que es importante pero podríamos volver a la versión anterior todas las peticiones de la antigua producción se terminan de ejecutar porque porque nosotros realmente no quitamos este entorno le dejamos aquí pero el balanceador redirige todas las nuevas llamadas al entorno de producto de producción con lo cual tenemos muchas herramientas tanto para validar los criterios de entrega que decíamos de calidad rendimiento y demás como para un disaster recovery de volver hacia atrás de acuerdo entonces este es un mecanismo que por ejemplo con azure app service nosotros lo usamos bastante y es muy sencillito si ya nos vamos a entornos más complicados por ejemplo y este es muy común usarlo en kubernetes vale si tenemos un clúster de kubernetes yo lo que puedo tener es oye tengo la aplicación desplegada en tres nodos de acuerdo los tres nodos están activos tenemos un balanceador de carga por delante y lo que nosotros hacemos es quitar uno de los nodos del balanceador de carga y desplegar la versión nueva a este nodo ahí lo volvemos a agregar al balanceador de carga y quitamos otro nodo ahora tenemos fijaros y esto también es lo que hablábamos antes de criterios de entrega y de que todo empieza en el desarrollo y de que necesitamos esa excelencia técnica para poder también hacer este tipo de cosas veis que que aquí ya aunque no lo estamos metiendo y hablaremos un poquitín más adelante de ello oye el meter esto a nivel de desarrollo también es importante porque porque estamos haciendo funcionar la versión 2.0 con la versión 1.0 a la vez mientras que estamos desplegando esto y esto aquí lo estoy pintando de seguido pero podría ser que por reglas del balanceador de carga sólo el 50 por ciento de los usuarios estemos redirigiendo aquí y sólo el otro 50 por ciento o el 25 y el 75 lo tengamos así durante un tiempo para ver que todo está funcionando bien mientras que desplegamos el resto los nodos un tiempo que podrían ser días o semanas mientras que estamos monitorizando qué es lo que está ocurriendo de acuerdo pero están conviviendo durante un tiempo la versión vieja y la nueva versión estos kubernetes en el caso de un disaster recovery y pues oye podríamos quitar estos nodos y redesplegar una versión de la imagen doctora anterior con los nodos y volver a la situación anterior con lo cual el disaster recovery también está asegurado podemos estar monitorizando aquí como decía antes el tema de velocidad de carga de fallos y demás pero es también algo que nosotros con kubernetes pues hacemos bastante de acuerdo si yo creo que también aquí también más allá de las funciones concretas que está comentando luis sí que me gustaría apuntillar un poco el tema de que aunque no es estrictamente necesario porque lógicamente no es necesario cada vez más los proveedores de cloud simplifican todas las técnicas de de boxe es decir lógicamente todo este tipo de técnicas se pueden hacer en cualquier tipo de despliegue me da igual que sea un servidor virtualizado un entorno a un premis que sea amazon que sea azure realmente me da exactamente igual no por ese tipo de técnicas con mayor o menor esfuerzo se puedan hacer en todos los entornos pero sí que es cierto que los proveedores de cloud no sólo azure lo que hacen es simplificar te mucho la adopción de este tipo de prácticas porque muchos de los servicios que están disponibles como servicios de plataforma como servicio o serverless ya están pensados para de forma nativa implementar ese tipo de técnicas valentó efectivamente hacerlo con un servidor virtualizado que hacerlo con un kubernetes o con un servicio serverless que podéis estar pues en azure o en amazon o donde sea entonces por eso muchas veces también cuando ayudamos a hay muchas veces que dentro de nuestra estrategia de box están las prácticas y lo mismo que comentábamos que azure de voz azure de box es una herramienta azure es otra porque te ofrecen muchas características de serie los temas de monitorización te lo simplifica de hecho el propio el propio desarrollo de herramientas el framework el dotnet framework y demás son herramientas tenemos que tratarlo como herramientas de desarrollo no tenemos que atarnos directamente a ellas sino tenemos que adaptarlas a lo que nosotros necesitamos vale tenemos que tratarlas como herramientas entonces creo que también es una parte una parte importante de la estrategia donde voy a desarrollar donde lo voy a desplegar cuál es la plataforma adecuada para lo que quiero conseguir y muchas veces cada vez más y más empresas están yendo desde una estrategia de cloud vale para ser generalmente una solución híbrida en empresas medianas y grandes pero una estrategia de cloud donde voy a despegar en cloud algunos elementos y algunos elementos seguirán en on-premise pues como como van es como han estado siempre y estarán efectivamente y luego dentro de la estrategia de entrega por ejemplo también tenemos otra cosa que seguro que habéis visto y si habéis usado ya azure de box o otros productos de microsoft o de terceros son los feature tovers o los feature flags que no es puramente despliegue porque realmente el despliegue ya se ha hecho pero es el poder activar características en función a reglas que nosotros usemos nosotros por ejemplo internamente en plane concepts tenemos un proyecto que surgió de una izorrilla luis pavón alguno más y yo vale que tenemos esquío que lo usamos en muchos de nuestros desarrollos y nos permiten productos de .net core 3.0 vale podemos usar feature flags podemos decir oye esta funcionalidad yo durante el despliegue la puedo a perdón la puedo activar la puedes activar la podemos activar en función de reglas como digo no es sólo un honor sino que podemos hacer cosas e incluso podemos hacerlo poco a poco paulatinamente según vayan entrando usuarios o volver hacia atrás porque igual que yo activo una regla puede desactivarla pero claro eso es lo que decíamos antes esto requiere cierto esfuerzo requiere cierto nivel de desarrollo y estas herramientas que usamos porque esto no es simplemente poner un hijo en el código fuente de acuerdo entonces cuando está cuando hablamos de estrategia de entrega nos tenemos que hacer unas cuantas preguntas que es donde también nos podemos ayudar a ver oye qué productos tiene son internos externos como creen cómo queremos hacer esa entrega vamos a usar todos vale pues cómo y cuándo las vamos a activar y más importante aún cómo vamos a medir su efectividad vale yo está muy bien que puede decir que o dejar a los usuarios incluso ellos mismos activar desactivar una toga pero si no estoy monitorizando si se está usando si no se está usando imaginaros que ejemplo típico no que es el de conversión de unicomers oye los usuarios que tenían esta feature toga la activada terminan más procesos de compra pues a ese tipo de cosas hay que medirlo pero también por ejemplo compatibilidad hacia atrás porque si estamos introduciendo con cambios de modelo de base de datos a lo mejor ya me estoy bajando ya más al plano técnico pero estamos introduciendo cambios de modelo de base de datos y demás pues en la compatibilidad de una toga cuando la tengo activado es activada es también algo de lo que hablaremos y que es complejo volvemos al blue green vale una estrategia de cambio yo a lo mejor el cambio no lo quiero hacer inmediato quiero irlo haciendo ese cambio en el balanceador poco a poco de porcentaje de usuarios pues son cosas que también nos tenemos que preguntar que también hay que revisar y que requieren el estudiar cómo queremos hacer esta entrega de software ya no es simplemente el despliegue si no es esta entrega de software y para rolling updates lo mismo y aquí hay una cosa que normalmente surgen estas charlas y aquí ya a lo mejor me estoy bajando más al plano técnico sabemos que es una charla que no queremos tampoco bajarnos al plano técnico pero sí que queremos que entender determinadas cosas y una es la compatibilidad de versiones de acuerdo yo cuando estoy hablando de que aquí tenemos la versión 1.0 y la versión 2.0 tengo usuarios que me están llegando que están usando la 2.0 y versión 1.0 que es lo que puede ocurrir en muchos casos que haya dos modelos de base de datos distintos porque porque en la versión 2.0 hemos agregado una columna nueva o dos columnas que antes teníamos separadas la hemos unido en uno entonces esto también es importante tenerlo en cuenta durante el proceso de desarrollo y es otra de las tendencias que nosotros usamos que es por ejemplo el parallel change el parallel change es una técnica en la que me permite decir oye por ejemplo si yo voy a agregar una nueva columna de base de datos yo lo primero que hago es pues me hago un script para durante el despliegue agregar esa columna de la base de datos esta versión de código fuente sabrá usar esta versión de esta nueva versión del esquema de datos esta versión le da igual que esté esa columna si esa columna a lo mejor viene de cambio de otras columnas lo que hacemos durante un periodo de tiempo es que convivan la nueva columna de base de datos con el modelo anterior de base de datos de acuerdo que es todavía estamos hablando del expandir cuando ya estamos todos en versión 2.0 que es lo que hacemos ya unificamos ese modelo de base de datos o ese modelo de apis de interfaces y demás vale con la migración de decir oye todo lo que había antes imaginaos que estamos separando teníamos antes un nombre completo y lo vamos a separar en nombre y apellidos pues hacemos ese paso de migrar de a las nuevas columnas de nombre y apellidos y luego ya el contrat eliminamos los rastros del modelo antiguo de los datos esto ya os digo se puede hacer tanto para almacén de datos como para interfaces pero esto es algo que es muy importante y que probablemente sea uno de los kits de la cuestión de cuando estamos hablando de estos despliegues con rolling updates y demás creo que vas a comentar algo y bueno si bueno y un poco lo que quería comentar aquí también es igual que estáis viendo algunas pues hoy rolling updates feature towers compatibles versiones que aquí es donde también un poco entra el pragmatismo o esa definición de necesito de la compatibilidad de versiones necesito efectivamente porque que haya todas estas técnicas no significa que las necesitemos vuelvo apuesta a esta slide porque es lo que está diciendo pero tenemos que hacernos las preguntas de si lo vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer y cómo vamos a medir su efectividad vale porque si no siempre nosotros tendemos a construye tu proceso el dispón crea tú el proceso de entrega lo más simple y necesario que cubra tus requisitos no se trata de utilizar por utilizar sino lo utilizo porque lo necesito mantengo la compatibilidad de versiones porque lo necesito no no hagamos nada este tipo de cosas suelen ser caras entre comillas de hacer en cuanto a esfuerzo entonces tenemos que plantearnos muy bien esas preguntas y esas respuestas eso es entonces continuando con esto de acuerdo también el hype vale todos estamos muy acostumbrados a llegar a una charla de repente ves una charla de cómo netflix despliega de cómo facebook hace sus despliegues de cómo en twitter han creado una estrategia y está muy bien ver esas charlas y aprender un montón de cosas hay cosas muy interesantes pues por ejemplo el caos monkey de netflix aunque ya no lo usan tanto él como facebook hace sus despliegues basado en círculos de usuarios si hay que aprender de ellos hay que estudiarlos pero uno también con lo que estaba diciendo y bueno antes de dios salvo excepciones no somos ellos no tenemos sus requerimientos no tenemos sus necesidades puede que las nuestras incluso sean mucho más específicas son mucho mayores que las de un facebook o un netflix no digo que no pero tenemos que ver muy bien qué es lo que nos aporta valor de negocio recordemos lo que hablábamos al principio lo que queremos es working software yo no quiero que a mi objetivo no es salir en un white paper de cómo despliego mi software no mi objetivo es que mi software funcione que aporte valor de mis usuarios y que sea y que sea capaz de aportar valor de negocio entonces está bien que leamos está bien que aprendamos de estas personas de estas empresas pero tenemos que coger estas cosas con pizzas no nos pongamos como locos a añadir cosas que a lo mejor lo único que nos van a generar el ruido de acuerdo entonces hemos hablado de muchas cosas de entrega pero claro y justo aquí hablamos de que necesitamos saber qué es lo que nos aporta o qué es lo que no nos aporta valor cómo sabemos qué cosas nos aportan valor y qué cosas nos aportan valor con monitorización a todos los sentidos vale tenemos que saber cuándo vamos a tener que hacer rollback cuando desactivamos un toggle cuando limpiamos el código ser todo entonces volvemos a desarrollo incluso estrategias de monitorización en el código os decíamos poner application insights por ejemplo en azure es muy barato es gratis prácticamente porque lo puedo activar y puedo entender ya empezar a tener información pero según voy avanzando en mis estrategias en procesos de devops vamos a tener que monitorizar porque ya no me interesa sólo si saltan excepciones o no saltan excepciones ya me interesa por ejemplo tracking de eventos de negocio oye yo he desplegado una nueva funcionalidad con un feature toggle se está usando no se está usando porque si no se está usando a lo mejor no tengo que invertir mucho más dinero y tiempo en el desarrollo de esa funcionalidad oa lo mejor si no se está usando es porque no lo hemos comunicado bien o porque no está funcionando bien y sí que tengo que invertir en definitiva tengo que ir tomando esas decisiones y tenemos que ir haciendo todo esto en cuanto a monitorización ya os digo no sólo de operaciones y del negocio pero por supuesto también de operaciones es decir alertas prevención temprana hay por ejemplo herramientas dentro de apps de app insights en azure que está muy bien que dice oye los tiempos de respuesta de media son más grandes que lo normal en la semana pasada a lo mejor deberías de mirar algo pues oye a lo mejor es que han subido los usuarios al otro escalado no ha funcionado bien o a lo mejor es que en el último cambio que introdujiste en la aplicación pues tienes un memory leak entonces necesitamos también esas alertas esa prevención temprana en operaciones vale y usar productos y herramientas que nos permitan todo esto vale y también incluirlas en nuestros flujos de entrega automatizados pensando que hablábamos antes del blue green o del rolling update si yo cuando voy a hacer ese despliego cuando voy a incorporar esa funcionalidad para más usuarios puedo tener esas alertas de modo que el flujo de despliegue esté mirando oye ha habido error cuando he desplegado esta nueva funcionalidad a un 25 por ciento de los usuarios no no están saltando errores o no más de los errores que se puedan considerar habituales porque recordemos errores para verlos vale entonces puedo continuar y decir vale pues activo esa funcionalidad nueva a otro 25 por ciento más de los usuarios oa otro 10 por ciento según las estrategias que tengamos pero esto es necesario vale la la monitorización y como os decía monitorizar el negocio no sólo logs y errores necesitamos saber los patrones de uso qué características se usan más los usuarios los dispositivos definición de eventos importantes instrumentación de esos eventos de dominio de lo que es el propio negocio de acuerdo esto es muy importante para la operación del producto y para una buena estrategia de de box y también aquí un añadido y es no caer en la pornografía de los datos vale cuando muchas veces cuando contamos esto y por ejemplo esto es grafana que es otra de las herramientas que usamos nosotros de repente se vuelven locos y empiezan a crear paneles que tienen un montón de gráficos y un montón de información por ahí que hace que cuando lo veas ya no sabes lo que estás viendo si estás viendo muchos colorines estás viendo muchas cosas pero ya no sabes lo que estás viendo entonces tenemos que también crear estos paneles tenemos que hacer esta monitorización con algo de cabeza y como decía también igual antes sabiendo cuáles son las necesidades que tenemos nosotros y qué es lo que queremos cumplir a lo mejor simplemente este gráfico nos aporta mucho más el verlo el solo que ver toda esta maraña de datos vale y hay otra cosa también que está simplemente hemos como parte como que sea pero como que tenemos que tener en cuenta y es que correlaciones existen de causalidad aquí por ejemplo hay una gráfica que no me acuerdo si era real o no dice asesinatos en eeuu y la cuota de negocio de internet explorer vale pues según iba viendo menos internet explorer iba menos habiendo menos asesinatos lógicamente no tiene absolutamente nada que ver la una con la otra a lo mejor ya si miramos los el uso de internet explorer con la tasa de asesinatos con la tasa de suicidios de diseñadores web según va bajando internet explorer sí que puede tener algo más que ver vale pero tenemos que tener muy en cuenta de que que ocurra algo en una gráfica en un momento determinado no quiere decir porque sea por el último despliegue o algo así que tenemos que saber también lo que veis que tenemos que aprender a leer estas gráficas vale y hasta aquí hemos estado hablando pues de lo que es este desarrollo de cómo lo entregamos y de cómo lo monitorizamos pero lógicamente la infraestructura también forma parte de la entrega porque si yo entrego una versión nueva de software y esa versión nueva de software necesita un redis tengo que asegurarme que cuando vamos a desplegar esta versión nueva de software se despliega este redis si necesito una nueva base de datos y necesito un nuevo servidor entonces la infraestructura también tiene que formar parte de esa entrega no de esa despliegue sino de esa entrega hay que asegurar esa su consistencia y su estabilidad entonces aquí tenemos por ejemplo estrategias como la de infraestructura inmutable vale en la que si estáis trabajando alguno con docker es lo que hace docker tú cuando desplegas un nuevo contenedor docker una nueva versión se mata el antiguo y se despliega uno nuevo bueno eso también se puede hacer con estrategias incluso con servicios sías con servicios pas y demás lo importante aquí es también necesitamos esa infraestructura como código ese gestionar ese versionar nuestra propia infraestructura para que cuando estemos desplegando una nueva versión de la aplicación todo lo que necesita esa nueva versión de la aplicación no sólo código fuente no sólo esa funcionalidad sino que también esa infraestructura se despliegue junto a ella de acuerdo que es importante que es la el versionado no porque muchas veces en los equipos de desarrollo estamos acostumbrados a versionar el software el código código javascript el código java el código el código cesar pero es que hay más cosas que el código tenemos documentación tenemos infraestructura tenemos sistemas de despliegue tenemos script y estamos versionando absolutamente todo relacionado con nuestros con nuestra aplicación y generalmente la respuesta es que no si quisiésemos volver a la versión que teníamos hace tres meses no seríamos capaces de desplegar nuestra aplicación muchas veces porque la infraestructura cambia la documentación cambia los procesos de despliegue cambian entonces tenemos que empezar a versionar todo y la infraestructura es parte de ese todo tenemos que versionar nuestra infraestructura tenemos que automatizar la que pasa muchas veces tenemos 33 entornos de tres entornos de despliegue tenemos el entorno desarrollo tenemos el entorno por producción y producción y que pasaba habitualmente que la única verdad que tenemos y que esos tres entornos son diferentes y que cosas que nos funcionan en desarrollo no funciona en preproducción o que funciona en preproducción no funciona en producción porque porque el hosting no es el mismo porque hay un pequeño cheque que aquí tenemos configurado y allí y no entonces tenemos que empezar a ser predecibles y la única manera de ser predecibles es que no hagamos acciones manuales y automaticamos todo y automaticemos y versionemos nuestra infraestructura lo mismo que versionamos nuestro código entonces empezamos a tratar nuestra infraestructura como si fuese el código de nuestra aplicación y es y es más se forma parte del repositorio de código de nuestra aplicación que está también una duda que me plantean muchas veces no pero y por qué no generamos un repositorio de y sólo para la gente de it para esa infraestructura de otro repositorio sólo para la gente de desarrollo no cuando yo despliegue una aplicación cuando yo entrego una funcionalidad estoy entregando un conjunto de cosas que incluye la infraestructura por tanto tiene que estar junto cada uno participará en el desarrollo de los scripts o del versionado de lo que necesite pero tiene que ser un único todo de acuerdo entonces es muy importante esto que estamos estamos viendo hay ejemplos como os decía de la infraestructura inmutable con docker pues con docker es muy común nosotros con docker pues por ejemplo con una build de azure devops lo que hacemos es construir testeamos generamos el contenedor vale y ese contenedor lo pasamos a un registro y cuando nosotros después hacemos todo el ciclo de release y lo que hacemos es pasar al host a un kubernetes a una aci o incluso una pp service con docker ese contenedor docker lo que estamos haciendo es hacer el pool de ese nuevo contenedor docker y el contenedor antiguo se destruye con lo cual estamos generando siempre esa infraestructura inmutable sobre todo con docker porque es el mismo contenedor el que ejecutamos como decíamos en el entorno de producción que en el entorno de producción que en el entorno de desarrollo y también uniendo lo que decía ivonne versionamos todo de acuerdo si nosotros miramos por ejemplo un repositorio de un proyecto nuestro nosotros tenemos aquí desde el código fuente hasta nuestros propios procedimientos de compilación y despliegue que son ficheros ya mal que están también versionados tenemos todo y tenemos incluso los ficheros de terraform en este mismo repositorio de acuerdo que nos permiten crear esa infraestructura cada vez que desplegamos todo está versionado y todo está en el repositorio vale y por supuesto esto nos lleva también a otra cosa que es la gestión del código perdón me he pasado ha vuelto un poquitín loco esto perdón hace que no sé por qué aquí gestión del repositorio y aquí también volvemos a lo mismo bueno nosotros solemos usar jit pero dentro de jit hay infinidad de estrategias de gestionar las ramas lo que tenemos que plantearnos las preguntas que tenemos que hacernos es que queremos conseguir qué estrategia de ramas es la que cobra sentido para nosotros y cómo lo queremos hacer e ir mejorándola ir metiendo feedback y ir cambiando los procesos según lo que necesitemos nosotros lo que nosotros solemos usar es trump base development con ramas de feature cortas de acuerdo saco una rama de feature que tarda poco en sacarse y siempre lo integramos todo en master es decir tenemos una única rama master lo que sí recomendación es un único repositorio con todo el código de la aplicación todo el c y el cd porque cuando construimos una versión es toda una versión de la aplicación con todo lo que ya conlleva y siempre integración continua y con testing de pruebas unitarias pruebas de integración si tenemos todas las pruebas que tengamos en cada pus o en cada pulricos que hagamos de acuerdo entonces nosotros también es algo que le damos mucha importancia a cómo hacemos esta gestión del código y ya estamos acabando estamos llegando al final que son ya menos 5 queda un poquitín de tiempo para preguntas aunque no ha habido ninguna pregunta por ahora y es la parte de calidad y testing de calidad y testing tampoco vamos a meternos mucho más porque porque hay infinidad de mecanismos por supuesto pruebas unitarias si pruebas de integración si que se lancen en las integraciones continuas también que las lancemos en despliegue es también cuantas más pruebas hagamos mejor porque porque si desplegamos automáticamente si desplegamos varias veces al día o varias veces a la semana y no estamos probando no no tenemos la certeza de lo que estamos desplegando pues nos puede pasar lo que a este hombre del gif que cree que lo tiene todo perfecto pero que cuanto que esto se pone a andar no le va a funcionar nada entonces siempre tenemos que estar continuamente probando esto ya no es simplemente una estrategia del equipo de testing o del equipo de cua que viene al final es una estrategia del equipo de desarrollo cuando está haciendo sus pruebas unitarias y de integración es una estrategia del propio equipo de infraestructura que puede meter pruebas de la infraestructura puede meter sondas para ver que la infraestructura se está creando bien que está funcionando bien y en definitiva es una estrategia de todo el mundo que está en el equipo de creación de un producto final lo que queremos conseguir con debos y esta es la idea de yvonne es oye haz tu negocio un grande de nuevo haz que tu negocio pueda funcionar rápido es lo que pretendemos con debos que tengamos unos unas estrategias y que podamos llevar y aportar funcionalidad y valor a los usuarios pero lo antes posible y lo mejor posible me acuerdo si aquí quieres comentar algo más esto de nada vale y bueno realmente nos han sobrado tres minutos vale bueno a ver lo que comentaba al principio es que técnicas hay muchos pero que se realmente es un camino esto se trata un poco de analizar dónde estamos a dónde queremos ir y un poco a partir de ver qué pasos son los que son necesarios realizar hay cosas que salen muy baratas me incluirlas en mi proceso y tengo un valor muy rápido otras que me pueden costar más otras que pueden implicar más cambios menos cambios pues lógicamente esto no es un pasar de 0 a 100 en 0,2 sino eso se trata un poquito de ver esa foto final hacia dónde queremos ir y es un camino de cómo ir mejorando los procesos que nosotros realizamos que lógicamente no es lo mismo a partir de proyectos nuevos que para ir de proyectos existentes pero sí que es un poco el tener claro cómo queremos trabajar y qué queremos exigir a nuestros equipos de desarrollo a nuestros equipos en general ya sean equipos internos o equipos de proveedores pues nada más espero que os haya parecido interesante a todas las personas que os habéis conectado tendremos teniendo más webinars ella se encargará erica de haceros llegar convocatorias y demás y si no tenéis ninguna pregunta más pues nada más que añadir de nuevo daros las gracias por asistir y esperamos que os haya sido interesante no sé si erica tú tienes que añadir algo más no responde bueno supongo que recibiréis luego la encuesta también que por favor rellenar la porque es de gran interés para nosotros de acuerdo y nada más lo damos por concluido muchas gracias y hasta la siguiente y y y y y Gracias.